Hay una realidad escondida Mientras leemos el pasaje Capítulo 21 el verso 15 en adelante La Biblia hace mención de un hombre muy reconocido Entre los que estamos aquí presentes La Biblia habla del rey llamado David El rey David era destacado Por su vasto conocimiento en el campo de batalla El rey David era notorio Oh gloria al Señor Por las peleas improbables o desventajosas Oh gloria a Dios Si había alguien que sabía pelear Era el rey David Te quiero hablar de aquel hombre De la cual las concubinas del rey cantaban y decían Saúl mató a sus miles Pero David mató a sus diez miles Oh yo siento la presencia de Dios La reputación que este hombre tenía era notoria Todos conocían Cuán aleluya valiente era este hombre de guerra David sabía pelear David tenía la destreza Oh gloria al Señor David tenía la agilidad Oh gloria al Señor David era conocido como un hombre de guerra Sabe pero me llama la atención que el verso 15 Enfatiza en el cansancio El cansancio que le llega a este hombre de guerra La iglesia en comunión aquí conmigo El cansancio que le llega a este hombre que sabe pelear El cansancio que le llega a este hombre de experiencia Gracias Señor Comienza a exponer la vulnerabilidad de este hombre de experiencia El verso 15 culmina diciendo que David estaba cansado Pero quisiera que entendamos que el verso 15 también nos explica el porqué Comienza diciendo volvieron los filisteos a hacerle la guerra Cuando hablamos de volver Implica de que antes ya hubo algo Dios bendiga a la gente que están aquí conectados De entender que ya hubo un acontecimiento De entender que ya hubo un suceso Mi alma alaba la gloria del Señor Oh Y la Biblia comienza a relatar Que volvieron los filisteos a hacerle la guerra a David Dile al que está a tu lado Este no era su primer pelea Era su terreno Este era su terreno Repítelo de nuevo Era su terreno Era su terreno Si hay alguien que conocía el lugar De David Pero yo quisiera que usted me preste atención Aquí es lo que voy a dar Padre gracias Señor El Espíritu Santo me administraba Gracias Señor Y yo sé que como tal todos conocemos Los que han tenido algún tipo de conocimiento O aleluya Amén O algún tipo de crianza Amén En el Evangelio Entienden que David Aleluya Era muy famoso por la historia Amén De aquel vencimiento contra el gigante Llamado Goliat Dios bendiga a la gente que están conectadas aquí Pero yo quisiera darte a entender Que mucho después de este suceso Aleluya El Rey David comienza a darnos a entender De una ocurrencia O mejor dicho De cuando fue que comenzó a pelear Voy a repetirlo Voy a repetirlo Sabemos Y conocemos De la guerra entre David y Goliat Pero mucho después de esta guerra Ocurrió un suceso Que permitió Que David identificara Cuando fue su inicio En la pelea Si entramos en esto Yo estoy seguro que si le diéramos La oportunidad David De obviar Esta parte Lo obviaría Una atrocidad Un momento de su vida Que trajo vergüenza Sabe lo que dice la Biblia La iglesia aquí en comunión Sabe lo que dice la Biblia La Biblia dice Que en el capítulo 11 De segunda de Samuel Mientras los reyes salieron a la guerra Gracias Señor David se había quedado en él Dios bendiga a los que me van a ayudar De la predicar aquí Se había quedado en él Palacio Voy aquí a resumir Por favor toléreme Para poder entrar Aleluya en el mensaje David se había quedado En el palacio Se levanta de su lecho Se levanta de su cama Comienza a caminar Por la aterrada Y se fija en una mujer A la distancia Le llama la atención La mujer Y comienza a preguntar ¿Quién es ella? Ese es Bézabé Esa es la esposa La mujer de Urias El Eteo Oh Tráimela Que la quiero conocer Tráimela Que quiero acostarme Con ella Oh mi alma Alaba la gloria De Dios Voy a resumir Aquí la historia Usted por favor Tuve la ascensión Aquí contigo Y manténgase conectado La Biblia Algo lindo Algo lindo de Dios Que quiere descender Levanta la manita Arriba a los cielos Suelta la lengua Sin miedo Y cuando yo diga Hay una pelea Dentro de mí Me siento peleando Contra la carne De la impulsión Levanta la mano Peguero Peguero Yo estoy peleando Sería yo estoy peleando Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo De muerte Hay una guerra Intensa Yo quiero levantarme Pero estoy peleando Con este espíritu Que no me deja Levantarme Yo voy a hablarle Aquí Escuchen bien Lo que voy a decir Yo siento la autoridad Del rubio de Galilea Aquí Siento la autoridad De Dios Vamos por encima Aquí En el verso 5 Del capítulo 51 David narra Tal palabra Dice Dice En iniquidad Fui formado En pecado Me concibió Mi madre Yo voy a detenerme Y hay muchos teólogos Que tienen distintas perspectivas En cuanto a este verso bíblico Lo primero que voy a decir Voy a repetirlo de nuevo En iniquidad me formaste Voy a cancelar La opción De que Dios forma en iniquidad Dios no forma en pecado Fui concebido en pecado Cuando David dice Que fue concebido en pecado No es que todas las mujeres Que van a dar a luz Dan a luz Aleluya Criaturas en pecado Si tal fuese la perspectiva Tendríamos que asumir Que Jesús también salió De una mujer de pecado Siendo también pecador La Biblia me enseña Que en él no había pecado Alguno Alaba a los que están aquí todavía Tú sabes a lo que se refería El salmita David David cuando dijo En pecado Fui concebido David está dando a entender Papá y mamá Comedieron un acto inmoral Papá y mamá Fallaron Fuera del diseño de Dios Y el mismo espíritu Que ha querido dominar a papi También me ha querido dominar a mí Y hay una guerra que tengo intensa Hay una batalla que tengo intensa Hay una pelea Pero la voy a pelear No voy a pelear La usamos la jaya Peleala Peleala Estoy peleando Contra los que peleaba papá Pero dile el que está a tu lado Se equivocó de generación No yo quiero gente de guerra Que diga Se equivocó conmigo Ahí está la realidad contigo Llegó Mis hijos El diablo No los toca Mi papá No, 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 no Calla Dios mío Que gasto Dios mío Que gasto Dios mío Que gasto Se matió la A la boca A la boca Abre, abre la boca Abrela O sea que Ahí estaba la realidad Escondida ¿A dónde? Ahí estaba la realidad Escondida La realidad Escondida David Peleaba toda su vida El que le gusta la palabra Entiende Que si David tenía una debilidad Era la mujer La Biblia me dice a mí Según lo que tiene escrito La Biblia hace mención De ocho mujeres Que tenía David De tal manera Que cuando David Llegó a su vejez Le llegaron Aleluya Una jovencita Y se la pusieron Al lado Y al David No responder Ellos asumieron Que David Estaba Muerto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Escuche bien Gracias Señor Pero David Estaba combatiendo David estaba Peleando David decía Siéntese dos segundos Nos vamos Nos vamos Hay gente aquí Prendía en el fuego David decía Si hay alguien Que sabe lo que es pelear Soy yo Yo llevo peleando Con esto Desde pequeño Desde mucho tiempo Desde pequeño Y por esta causa David también sabía Pelear Contra el menosprecio En los tiempos de la antigüedad Cuando había Un niño Que había entrado En matrimonio Deshonroso Era rechazado Con tal De que el niño No tuviera La herencia Del Padre Estamos aquí No estamos aquí Por eso la Biblia Dice que Este fue rechazado Por eso es que La Biblia dice Que cuando Samuel Fue A presentarle Holocausto A Dios A ungir Invitaron a todos Los hijos Menos a David Cuatro aquí Nada más Mientras todos Estaban en la casa David sabía Cómo pelear Con sus sentimientos David sabía Estaba peleando Contra su Su autoestima David estaba peleando Con su identidad Había una guerra De la vida David estaba Mientras Isaí le dijo Vete a llevar Pan y agua A tus hermanos Vete a llevar Alimentos Sus hermanos Lo despreciaron Yo conozco Tu soberbia Yo sé Que tú haces aquí Yo no sé Cómo tú Abandonaste Las ovejas Vuelve A tu lugar Había Una pelea De menos precio Nos vamos ya mismo Nos vamos ya mismo David sabía Pelear Contra su carne Llore Pelear Contra sus Impulsos Pelear Contra su autoestima David sabía Lo que era Pelear Gracias Señor Contra su postura Como padre Como padre Consciente Aleluya De las atrocidades Que había cometido Su hijo Amnon Violando a su propia Hermana Tamar David sabía Lo que era Encontrarse En estos escenarios Y David Tener que Pelear Contra esta lucha Interna David sabía Lo que era Tener un hijo Llamado Absalón Revelarse En contra De su reino Y tener Que tener Corazón De papá Hoy os sienta Dios David sabía Lo que era Pelear Contra sus Emociones Ay Después de haber Tumbado El gigante Goliat Ay Alabado Por el pueblo La Biblia Dice Que Saúl Se llenó De envidia Y quería Matar a David Y David Teniendo La oportunidad No Lo mató Voy a hablar Español Aquí hay gente Que al igual Que David Están peleando Y se sienten En esta guerra Tengo la oportunidad De matarlo Pero voy a poner La otra mejilla Vamos aquí Me están haciendo La guerra Puedo hablar Para atrás Pero me voy A quedar callado Puedo hacer Vamos aquí Puedo Puedo responder Puedo excriminar En Facebook Pero me voy A hacer el loco Puedo responder Como me responden Pero me voy A quedar callado David Sabía Cómo pelear Dile al que está A tu lado Hay diferentes Peleas Hay diferentes Peleas Explícame Cuál Sabe lo que Sabe lo que Y aquí Le entrego A mi hermano Yer Sabe lo que Asana Yo quiero que usted Entienda Que el cansancio Es un incremento O mejor dicho Va incrementando Según la fuerza Están siendo ejercitadas Nadie se cansa De la noche a la mañana Nadie se cansa De la noche a la mañana Por eso es que tú ves Que hay gente Que terminan Suicidándose Quitándose la vida Y quizás tú te preguntas Pero por esa simpleza Tú te crees Que yo me voy A quitar la vida Y tú no entiendes Que esto es una pelea Que se está acumulando Por eso es que Hay matrimonio Que tú los ves Que quieren divorciarse O que terminan Divorciados Y tú le preguntas Cuál fue el suceso Qué fue lo que Te llevó al divorcio Y quizás Lo que ellos Te respondan Sea algo insignificante Y sea algo De reír Pero usted no entiende Que no fue el suceso De la actualización Sino la acumulación Y hay gente Con guerras acumuladas Hay gente Con peleas acumuladas Y hay gente Que se sienten Desgastados Te sientes Sin ánimo Te sientes Sin fuerza Hay una realidad Escondida Te sientes Abatido Te sientes Desalientado Te sientes Deshidratado Te sientes Debilitado Quieres rendirte Quieres soltarlo todo Tú sabes lo que es más Tú sabes Tú sabes lo difícil Sabe lo difícil Sabe lo duro De este asunto Es pelear Y no saber Hasta cuándo Vas a seguir peleando Tal es aguantar golpes Y no saber hasta cuándo Aguantar los golpes Y porque al comienzo Tú vives con la esperanza De que algo va a cambiar Pero mientras las cosas Siguen acumulándose Tú te preguntas ¿Valdrá la pena Seguir peleando? ¿Valdrá la pena? Ay La Biblia dice Que Moisés Iba donde Faraón En obediencia a Dios Dile a Faraón Que suerte a mi pueblo Pero aún Moisés Diciéndole a Faraón Que soltara el pueblo El corazón de Faraón Más se oprimía Estás orándole a Dios Para que Dios Liberte a tu esposo Pero más difícil Estás viendo la cosa Le estás pidiendo a Dios Que trate con tus hijos Pero más lejos Lo estás viendo Y te estás preguntando Si vale la pena Seguir esperando Si vale la pena Seguir peleando Si vale la pena Seguir en la pobre Levanta la mano a los cielos La postura Tienes que conservarla Porque si te muestras Y gritas ayuda Otros serán afectados Por tu realidad escondida Ese es el problema Que la postura No nos dejan mentir Nuestra condición Que nuestra imagen Y nuestra reputación Preferemos No nos permite Abrir la boca Pero alguien aquí Hoy tiene que gritar Alguien aquí Hoy tiene que abrir la boca Alguien Abre la boca Es que Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Llamamiento de la Italia Nos vamos Nos vamos Es que la expectativa De la gente Crea una presión En mí Que no me permite Admitir Que estoy cansado Yo no estoy Escucha bien Voy a hablar Con los ministros Voy a hablar Con evangelistas Estoy hablando Contigo Papá Si contigo Padre Estoy hablando Contigo Presidente de caballero Estoy hablando Contigo Mujer de oración Tienes que hacerte El fuerte Ay Te encuentra Dando fuerza Pero tú Estás en necesidad De fuerza Te encuentras Debilitado Pero estás Dando fuerza Te encuentras En necesidad De que alguien Ore por ti Pero aparece La situación Donde tú Tienes que orar Por otro Y pase lo que pase Tú tienes que Proyectar Que todo Está bien Por eso es que Vemos muchos Desastres Por eso es que Yo siento La presencia De Dios El orgullo La imagen Que van a decir De mí Que van a pensar De mí Y las cosas Siguen acumulándose Y la situación Sigue empeorando Pero te importa Más tu reputación Que tu salvación Alguien aquí Tiene Que entrar En entendimiento Y levanta La mano A los cielos Y por el Que dirán No paso Al altar Pero que van A decir Yo soy El ministro No puedo Pasar Al altar Pero que van A decir Mis hijos No puedo Pasar Al altar La gente Van a pensar Que yo soy Débil La gente Van a pensar Que yo soy Incompetente Yo quiero que tú Yo quiero que tú Entiendas Que Dios Está esperando Que tú entres En este reconocimiento Hasta que tú No admitas Hasta que tú No abras la boca Mira el diablo Quiere hacerle Canta en tu casa Pero hay algo Que lo va a impedir Y es el tú Abrir la boca Hay algo Que lo va a detener Y es el tú Abrir la boca Ábrela 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 No es decir Que soy fuerte Es reconocer Que soy débil No, yo quiero Gente de guerra Por eso el apóstol Pablo dijo Si en algo Me glorío Es mi debilidad Porque cuando Soy débil Soy fuerte 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 Hay gente de guerra Recibiendo fuerza Hay gente de guerra Recibiendo fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe Recibe fuerza Recibe 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 Yo no sé Porque es que yo me siento Tan cansado ¿Qué tú dices? Yo no sé Porque es que yo me siento Tan agotado Pero recobra aliento ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que me siento desalientado Tú Tú Voy a manifestar la realidad Que he tenido escondida Pero ¿Por qué será Que yo me siento tan cansado? Tú Hablar de esa manera Siendo un líder Siendo un laico No se espera A que tú hables de esa manera Estando en un terreno que tú conoces Y Esbivenot Uno de los descendientes De los gigantes ¿Qué significa Esbivenot? Esbivenot significa El que produce Agotamiento Vamos O sea Que los descendientes De los gigantes Que venía este hombre No iba en contra de él Por venir La Biblia dice La Biblia dice Que era uno de los descendientes Dando a entender Según la otra versión De la Biblia Versión traducción libre Dice Que era de los descendientes De Refa Que se extendían Por los valles De Refa Este gigante Tenía el conocimiento Contra quien Él estaba batallando Lo había visto En otros cultos Sacudirse Danzar Y hablar lengua Pero estaba esperando El momento Para atacarte En tu cansancio Vamos Estaba esperando El momento Que tú te quedaras Sin aliento Estaba esperando El momento Que tú no tuvieras Fuerza Para gritar Al cielo Para entonces Yo rebelarme En tu contra Vamos La palabra Agotamiento Viene de De la etimología Consumir Hasta la última Gota O sea Que Pivenop Vino A consumir La razón Por la cual Tú te sientes Así La razón Por la cual Tú te estás Expresando De esa manera En la cual No quieres Pasar al frente Ni estar por ayuda Porque otros Serían afectados Y mi imagen Sería afectada Y la perspectiva De mi ministerio Ya pierde Credibilidad Pues entonces Prefiero Quedarme callado David nunca Reveló el cansancio De él a sus compañeros Porque él sabía Que si él lo revelaba Le iban a decir Quédate en casa Pero salió Dígale que está a su lado Si tú no gritas El cansancio Que estás sintiendo Puede ser Que te mueras En esta guerra Puede ser Por eso Ay Dios mío Ay Dios mío Por eso Tenemos ministros Que hoy Están cantando Adoraciones Y están predicando Y de momento Mañana Aparecen Caídos De la gracia No es nadie En falla De la noche A la mañana Estaba cansado Uno le alaba Dos le alaba Tres le alaba Dígale que está A su lado Ayúdame a gritar Entonces Tú eres el causante De mi agotamiento ¿Ah? Tú eres la causa De mi cansancio Oh Espérate Espérate Todavía Yo vine a producir Agotamiento Yo vine Con 300 ciclos De una lanza Vamos Y la lanza Es porque Si no te agarro Aquí de cerca Te puedo matar De lejos Yo vine preparado De dos formas A destruir tu ministerio Vine para matarte Con la lanza De lejos Pero si te encuentro De cerca Vine a matarte Con la espada Vine a matarte Con la espada Con una estrategia Nueva ¿Sabe lo que significa Refain? Refain Significa Procurar Dar muerte Al valor Que tienes por dentro O sea Ay Dios mío Hay dos o tres Aleluya Que se le va a acabar El titulitis arriba Alguien puede Alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a la gloria Toca el que está a su lado Los demonios No te están haciendo La guerra Porque tú eres evangelista Ni porque Eres adorador Y mucho menos Porque tienes un liderato Es por lo que tú Estaba Estaba Toca el que está a su lado A tres personas Gente sintiendo Dios Dígane Ahora yo entiendo Por qué me están haciendo La guerra No es por el ministerio No es por el legado Es por quien A quien exaltamos Vamos Porque si no hay gloria No hay victoria Si no hay poder No hay respaldo Es lo que tú tienes por dentro El Espíritu Santo El diablo quiere sacar Al Espíritu Santo Quiere separar El poder Quiere empujar La unción Lo que tú tienes La ley Lo que Dios te dio Yo veo gente cansada Veo líderes cansados Que ahora están diciendo Hoy Ahora sé Vamos Que en esta guerra Vamos Yo no estoy solo No estoy solo Es que Jehová Es que Jehová Está Está Conmigo Por eso tengo mi lanza Joel vive No Yo soy El que produce agotamiento Oye Tú sabes algo David David Tú me estás oyendo Tú me estás oyendo Escúchame bien Y mírame a los ojos Tú te estás sintiendo así Porque soy yo Porque soy yo Quien lo estoy produciendo ¿Sabes qué? Que hay gente que están sintiendo cansancio Y en esta noche Díganle que estás un lado Hay que desenmascarar ¿Quién está detrás ¿Quién está detrás del pensamiento de tú decir? Dejo de predicar Dejo de cantar Dejo de adorar Dejo de predicar Abandono el liderato Suelto Llegó la hora Llegó ¿Qué? David Óyeme bien Yo voy a procurar a ver muerte A lo que tú tienes por dentro No es porque eres rey Es porque tu corazón Estaba conforme al Dios ¿Ah? ¿Y cómo tú sabes? ¿Sabes? Yo como cansancio Me di de cuenta Que tú tienes el corazón Igual que Dios Porque pecaste Caíste en adulterio Reconociste que era un espíritu Que te estaba persiguiendo Pero a la misma vez Te humillaste Y te arrepentiste Cuando Dios te jaló a cuenta Ese es el problema Que la gente Le gusta más la justificación Que el reconocimiento Y si tú supieras Que la Biblia dice Que si confesares con tu boca Abogado Tú tienes con el Padre Y la misericordia te alcanza Yo como el pibe no He venido en contra tuya Yo te vi Me has visto Sí Yo te vi Tú me conoces Sí Yo sé quién tú eres Ya tú sabes quién soy Sí, sí, sí Entonces tú has visto Mis batallas pelear Sí Tú me has visto A las tres de la mañana Yo te he visto Celebrar otros aniversarios Tú me has visto Donde nadie me ha visto Yo te he visto Cuando el telón se cierra Y estás solo tú Y tu esposa Y tus hijos Tú me has visto Botar lágrimas Yo te he visto Bajarte de un altar Y montarte en el carro Y sentirte frustrado Tú me has visto Derrotar tus descendientes ¿Sabes qué? Ahora que tú dices eso Es más Me acordaste Que yo estuve presente El día Que fuiste ungido Y mis amigos compañeros filisteos Se levantaron en contra tuya ¿Dónde fue? Pero me di cuenta Que cuando yo iba Para encima de ti Tú no hablaste conmigo Ni me reprendiste Descendiste A la fortaleza Y me quedé Con ganas de matarte Y me quedé con ansia De ver tu cabeza En un plato ¿Y tú sabes lo que yo hice? Yo hice Vamos a extendernos Por el valle de Refahín Por segunda vez Y cuando iba Con mis amigos Los filisteos En contra tuya Volví Yo vi al Dios Que tú le sirves Al que perdonó Tu falta en adulterio Pelear a mi favor Herir mi campamento Sacar cara por mi Defender mi causa Lo has visto Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Abre la boca Levanta la mano Arriba a los cielos Yo traté Pero no pude Matarte Yo traté De buscar la manera Que estos ministerios Dejaran de celebrar Dejaran de cantar Yo te he visto Aleluya He visto Mis descendientes Ser derrotados En tus manos ¿Me permites explicarme? Vamos a ver En la tipología Del mundo espiritual Ajá Mis compañeros Los demonios Los he visto Venir en tu contra Disfrazado Ajá A través de la traición Vamos Y no ha podido No ha podido Yo te he visto Vencer Vamos Cuando trabajos De brujería Se han hecho En tu contra Pero no ha podido ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Yo me levanto Yo Epivenop ¿Sabe por qué? Yo me levanto Con gran furia En contra tuya David Porque Vamos ¿Y qué tal Si se cambia la historia? ¿Y qué tal? Porque he venido Meditando como Epivenop No tan solamente Tengo la oportunidad De aprovecharme De su cansancio Pero me imagino Que mi espada Será un monumento En la tierra De mis descendientes Me imagino Que seré Aquella cara De la tierra De los refahitas Y yo como Epivenop Seré coronado Como el campeón Que destruye A la iglesia Que alaba Que destruye A la iglesia Que está aquí Alabando En Pentecostés Y en Fuego Yo he venido De diferentes maneras Buscando cerrarle La boca A ustedes Como pastores Y cada vez Que trato Yo vaya En mi casa Estoy buscando La manera De destruirte Pero Dios Lo vamos a dejar Celebrar O le vamos a cancelar La fiesta O le vamos a cancelar Los planes Yo creo que yo voy a ganar O le vamos a decir que no Yo creo que yo soy Vitorioso esta vez Yo seré coronado esta vez Tú sabes que Te acabo de decir Que yo he venido disfrazado Mis compañeros disfrazados De toda manera Pero tú sabes algo David Que tú no te diste cuenta Que yo Que yo vine disfrazado Yo estaba detrás De los problemas Yo era quien estaba Detrás de tus críticas Yo era quien estaba Detrás Del dolor Yo epiveno Porque hay gente Que tienen discernimiento Para ver la falta De otros Pero no tienen discernimiento Para corregir el de ellos Hoy yo siento poder Hoy yo siento la unción De Dios aquí Y sabe lo que pasó Que yo como epiveno Hay gente Por eso usted habla con gente Y usted le dice ¿Cómo estuvo el culto? Dios me mostró Usted no habla con gente Que Dios le muestra todo Usted no habla todo Y yo llevo tres días En ayuno encerrado Y no he visto ni rayos Ni centella ¿Alguien puede ver la mano a Dios aquí? No he visto ni una lucecita ¿Alguien que a la vez? ¿Ah? Porque hay gente que Se enfoca ¿Ah? En los gigantes grandes Adulterio Fornicación Lasibia Pero nadie Desenmascara Al enviveno Que está detrás De la gente En los cultos Que cuando se empieza el culto Tienen cara larga Hay un enviveno Ahí Hay un enviveno Es enmascáralo Uno, dos, tres Ay, di, ay, ay Dígale que está a su lado Se le está cayendo la careta Vamos Ah, se le está cayendo la careta Se le cae Se le está cayendo la careta Se le está cayendo la careta Se le cae Se le cae Ey Yo como enviveno Yo soy el causante De la gente que llegan a los cultos Y son los que están portando presión Y el predicador Alaba a Dios Y la gente Tú estás cansado O sea Tú eres el que provoca Que la gente Lleguen a las siete Pero se quieran ir a las ocho Ese soy yo Cuidado Que no predique esta manera aquí Porque nos vamos a tener Que ir temprano Y mañana no se da el aniversario Tú eres el que está causando Que yo no siente la libertad De levantar las manos Ese soy yo El cansancio que yo siento No es cansancio normal Es espiritual Y vamos a pelear Con tres vivenos Que no quieren callar la boca Me quieren cansar Dile el que está a tu lado Te quieren cansar Me quieren cansar Te quieren cansar Me quieren cansar Te quieren cansar Me quieren cansar Pero yo vengo a decirte una cosa Y se va a escuchar Contradictoria La palabra que te voy a decir Es la siguiente Por favor Cánsate A mí me llevaron A una escuela Superior en el Bronx Y la escuela Tenía por nombre Fanny Lujenme Yo no sabía Por qué Ni quién era Pero esa mujer Era una mujer Que peleaba Los tiempos de la esclavitud Por la libertad De los Estados Unidos Y ella utilizó Una expresión Ella dijo en inglés I'm sick and tired I'm being sick and tired Traduce, traduce Yo estoy cansado De sentirme cansado Estoy cansado De tener este agotamiento Estoy cansado De sentirme débil Yo no puedo seguir así Ya no tengo que levantar Ya no es tu Sama 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 La maja Levanta la mano Sama a los cielos Abre la boca Y alábalo Sacuda el que está a tu lado Y dile Cánzate de la monotomía Cánzate de la frialdad Cánzate del desánimo Reprende al diablo Cánzate Llévate la mano Cánzate Sacuda Cánzate Ahí está Cánzate Cánzate Dios mío Dios mío Alábalo Ahí está Ahí está la gloria Ahí está la gloria Recibiendo pulis Se metió la nube Se metió el poder Se metió la gloria Descendió la fuerza Descendió la fuerza Se va Se va Cuidado Cuidado Échalo fuera Descendió Échalo fuera Descendió Échalo fuera Fuera Ahí está el poder Fuera Ahí está la UCI Fuera Fuera Dígale el que está a su lado El vive no se queda con la gana Yo sé que esto no es normal Toca el que está a su lado Ministro que está aquí Y dígale El vive no se queda con la gana El vive no se queda con la gana Yo sé que esto no es normal Yo me he visto correr Tres millas antes Y poder mantener la estamina La estamina Pero últimamente No hago que subir tres escalones Y me canso rápido Y me siento agotado Esto no soy yo Esto no es normal Hay algo detrás de este cansancio Y lo vamos a confrontar Quítale la máquina Y lo vamos a confrontar Yo quiero ver las manos arriba Que van a hablarle a Epibenop En esta noche Vamos No, no, no Por favor Los prendidos que busquen un prendido Y díganle No permita Que Epibenop Que Epibenop Destruya Destruya Al frente El mover Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo No lo permita No lo permita Por un muerto Y díganle Díganle Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Con mi casa no Con mi casa no Mentira del diablo Le decimos que no al diablo No me voy a divorciar Eso es lo que tú quieres No Que yo abandone mi puesto Mi liderazgo Mi posición Rehuso Pero te vengo a decir Rehuso Que yo no Rehuso Que yo no Rehuso Que yo no Rehuso Matrimonio Peleando Peleando Con pensamiento De suposiciones Y posibilidades Epibenop Te tiene Peleando Con pensamiento De suposiciones Y posibilidades Que tal Si me hubiese Casado Con el amiguito Que tenía De la escuela Que tal Si me hubiese Casado Con el segundo novio Que tenía Quizá no fuese Miserable Quizá no sintiera La tristeza Y el diablo Está produciendo Agotamiento Para que tú Entres en el divorcio Pero yo quiero Que hoy Tú le quites La máscara Al diablo Y tú le digas Si acabó el juego Si acabó el juego Si acabó el juego Ahí está lo que se lo quita Si acabó el juego Ahí está lo que se ¡Fuera! ¡Fuera! Toca el que está a su lado Y dígale Dígale Epibenop Epibenop Que tengo una noticia Que tengo una noticia Que tengo una noticia ¿Sabe cuál es la noticia? ¿Cuál es? Cuando mi fuerza Tienden a desaparecer ¿Cómo? Aparece un personaje ¿De quién tú estás hablando? Aparece un personaje ¿A quién tú te refieres? Que se interpone Entre el gigante Que me quiere Pasar la espada Y le dice al diablo Él no puede Pero yo puedo Él no puede Pero yo Pasaba Marraba Pasaba Pero yo puedo Pero yo puedo Pero yo puedo Un avisa ahí Que viene de camino Quiero atacarte Pero no puedo Quiero matarte Pero no puedo Quiero hacerte cansar Pero no puedo Quiero destruir tu familia Pero no puedo Quiero callarte la boca Pero no puedo Quiero matarte Pero no puedo Pero no puedo Dios mío Dios mío Hay un avisa ahí Dios mío Dios mío Dios mío Levanta la mano Ahí viene avisa ahí A tu favor Viene con la espada Con la espada Aquí estoy Con la espada Aquí estoy Con la espada Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Avisa ahí Avisa ahí Abisai Es vive, no quiere matar de dos o tres Pero Abisai viene de camino A interrumpir los planes del diablo No te detengas Abisai, sigue dando vueltas El diablo quiere destruir Los ministerios Pero Abisai Viene a interrumpir los planes del diablo El diablo quiere Que tu suerte es tu posición Pero viene Viene Le camino Le camino Le camino Le camino ¿Qué es lo que significa Abisai? ¿Qué tú dices? ¿Qué es lo que significa Abisai? El padre Que da Un regalo Dile al que está a tu lado el padre Te dio Un regalo Yo no dejaré huérfano Sino que dejaré Al consolador Por eso la Biblia dice Que tus ojos Son la lámpara Tú puedes decir estoy bien Pero por qué estás mirando Y no me estás mirando a los ojos Tú estás diciendo ¿Cómo tú estás? En victoria ¿Y por qué tu cara dice otra? Si tú Me hubieras revelado esto Antes de salir a la guerra Yo no te dejo salir Lo que pasa es que como David Tenía la responsabilidad Porque cuántas veces Ustedes con ministerio Han dicho Si yo no lo hago No lo hace nadie Y a veces tú estás diciendo Esto me pasa a mí nada más Y a mí Y a mí Y a mí nada más Y a mí nada más Y es lo que tú contienes por dentro ¿Y cuántas veces tú has dicho? No, yo no quiero seguir Quiero Y se hubiera Pero 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 No, o sea No sea que se hubiera apagado La lámpara de Israel Y para lámpara poder brillar Necesita Aceite Aceite Que es tipología Del Espíritu Santo Y sabe Que mientras nosotros Estamos aquí En un templo Que está bien alumbrado Aquí hay lámparas Que podemos Percibir por el Espíritu Que están parpadeando Tú lo ves Yo tengo deseo De correr Y algo no me deja No tengo suficiente aceite El starter del carro No me está dejando prender No me está dejando arrancar No Entonces Sabe lo que David Estaba dejando entender Si tú mueres Nosotros Nos quedamos Sabe lo que significa Lámpara en hebreo Significa Ypiai Ypiai Traducido en el español Es antorcha Dígale que está sonado Tú eres una antorcha Encendida Y todo lo que está Encendido Mosquito No se le puede pegar Vamos Las víboras Huyen del calor Porque reconoce Lo que está prendido Y le dijo Antes De que se apague La lámpara Sabe que El enemigo sabe Que hay gente aquí Que son la lámpara Y si ellos logran apagarse Los demás se apagan Si tú te rindes Se rinden tus hijos Mujer de oración Si tú te rindes Tu casa se cae Por eso Él vive No quiere traer Cansancio Pero hoy nosotros Vamos a delatar Y vamos Gracias Señor Vamos a entrar En este reconocimiento De que yo estoy cansado Antes de que la lámpara Se apague